Nosotros y nosotras, delegados y delegadas del PESUD, voceros y voceras de las regiones sur, oriental, occidental, centro-occidental, andes, llanos sur, llanos norte y central, cumplimos con informar ante esta sesión de instalación de la plenaria nacional del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el día de ayer, 25 de julio de 2014, acordamos de pleno consenso y por aclamación de los delegados y delegadas unidos en mesa de trabajos regionales, informar y ratificar ante esta plenaria las siguientes decisiones. Primera decisión, reconocer al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, como líder eterno y presidente fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, en homenaje amoroso de quienes nos sentimos sus hijos e hijas, y en reconocimiento de su inmensurable legado para esta y las generaciones futuras, como reconocimiento, además, a toda una vida plena de luchas, batallas y victorias, entregadas con total desprendimiento al digno pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, se instruye la dirección nacional política del partido en ese sentido, y a partir de este mismo momento, toda la militancia reconocerá al Comandante Hugo Chávez, como líder eterno y presidente fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela.